Buenas tardes licenciado y también a toda la audiencia, bueno nosotros nos hemos trasladado hasta el sector carretero a la altura de la colonia Las Palmas, acá en Puerto Cortés, entre Choloma y Puerto Cortés, donde lamentablemente esta rastra, pues podemos decir que el conductor perdió el control de esta unidad impactando contra un árbol ubicado a mediana, pues que al final sirvió para que no pasara contravía y no ocasionara pues pérdidas humanas en este suceso. Gracias a Dios no se reportan pérdidas humanas ni tampoco personas heridas, sí, grandes pérdidas materiales porque prácticamente ha quedado completamente destruido este cabezal. Esto es lo que está pasando acá a causa de las tormentas, nosotros a través de esta vía pedimos prudencia a todos los conductores que se conducen en estos municipios, pues es bastante equipo pesado y está lloviendo bastante. Nosotros con estas imágenes volvemos a los estudios en Tegucigalpa. Bien, muchas gracias Pablo Gerardo.